¡Cristiano Romero! ¡Que viene el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2016 y vamos a continuar con este modo trayectoria Estamos ya de vuelta con la trayectoria, bueno, hace poco subí el vídeo del modo suscriptor Que bueno, pues eso, hace mucho tiempo que ya que no subía vídeos Y bueno, pues aquí estamos de nuevo, vamos allá, estaréis viendo, bueno, como han quedado los entrenos De este gran premio de las Américas, estamos en Estados Unidos Y bueno, pues yo creo que bastante bien este circuito y luego el de Brasil van a ser circuitos de lo mejorcito de lo que nos queda De los cuatro grandes premios Y bueno, visto eso, creo que el resultado de puntos de los entrenos 3 no... Bueno, no hice el pantallazo, no capturé el pantallazo, pero bueno También habéis visto que me han dado 400 puntos Me parece que han sido 400 Extra Y bueno, pues así está la cosa Tenemos ahora mismo En investigación Mi idea va a ser la siguiente Mejorar los 1100 puntos del motor, o sea, mejorar el motor La culata Y esta mejora, pues es poquito Así que mi idea es mejorar esto Y en el gran premio siguiente cancelar ya el IMAXD Ganar más puntos y la próxima temporada Empezar mejorando varias cosas Si pudieran ser, pues hasta 3 Pues mucho mejor Intentaría acabar la mejora De la eficiencia de combustible Pero bueno, primarían otras mejoras más potentes Antes que esa, aunque quiero subirlo todo al nivel 3, evidentemente Creo que eso va a ser lo que voy a hacer No creo que consigamos puntos como para poder hacer las dos mejoras Y creo que mejorar esto de cara a final de temporada es poquito Y nos vendrá muy bien Ese 25% extra de puntos que nos pueden dar Bueno, vamos a ir para la clasificación ya Entonces, lo dicho Bueno, Ferrari sigue teniendo esa ventaja Red Bull ha mejorado un poco El que se queda atrás es Mercedes Y ahora mismo nuestro competidor es Red Bull Mercedes también Pero yo creo que podemos estar delante de Mercedes en la carrera Ferrari está un poquito en otra órbita Pero con Red Bull sí podemos pelear Y ya digo, bueno En Estados Unidos estamos bien en este circuito Hay alguna zona que puede ser algo más rápido Y por eso lo compenso un poquito las otras zonas que me cuestan más Zona sobre todo de las enlazadas Aunque muchas veces Al intentar hacerlas rápido Pues igual Me las salto un poco Espero no saltármelas demasiado La verdad, porque aparte de ganar tiempo De mala manera Lo que podrían es penalizarnos Así que Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo bien Y bueno, pues Como siempre Cortamos aquí en los entrenos Perdón, en la clasificación En la clasificación Y bueno Pues os mostraré Lo más importante De las tres CUS De las tres sesiones Y nos vemos en la carrera Hasta ahora Pero creo que hemos ganado más tiempo Yo creo Bueno, ahora Por fuera Casi que no sé si hemos ganado a lo mejor más ahora por fuera Bueno, da igual Acabamos la vuelta y ya está Si es TAC 1 Lo vamos a clasificar igualmente Bueno, sextos No estamos yendo muy bien Uff, no estamos yendo muy bien De momento Sorprendente No sé si es por eso que digo que Todavía podríamos mejorar más Bueno, bueno Quizá hayamos perdido tiempo En esa curva A lo mejor sí A lo mejor sí A lo mejor sí hemos perdido tiempo Y nada Pues vamos a pasar a curdos ya Porque con este tiempo Sí que nos clasificamos Lo malo es que estamos Bueno, Alonso 1.39.2 Estamos a 1.4 De nuestro compañero Esto es muy mal Síntoma No sé Muy bien Vamos a ver parciales 26.3 Perdemos un poquito en el primero En el segundo Que es donde solemos ir bien Uy Creo que es en el que vamos bien No estamos muy finos Y luego hemos perdido también en el tercero Bueno Pues complicada la cosa Voy a ver que apretar Los dientes Y mucho Las enlazadas Es donde me tiro a saco Ahora no son el primer sector Las enlazadas Entonces es el primer sector Donde tenemos que estar más Más finos En el segundo también Porque bueno Hemos perdido mucho Y pues ahora sí Estamos en la Q2 La verdad es que me había ido Muy por fuera Otra vez No sé muy bien ahí Porque he venido tanto Es igual Con ese tiempo A un segundo A un segundo Si es un Ferrari No está tan mal A un segundo del Ferrari Vamos a ver Son los Ferrari Fernando está por delante Eso sí Nos hemos acercado un poco En esta clasificación A seis décimas Si estamos por debajo Del medio segundo Con Alonso No estará del todo mal Pero va a haber que apretar más 26-0 Ya digo Fijaros El primer sector Ha sido el mejor Tres décimas Le hemos sacado a Fernando Nos las ha recuperado En el segundo Y el tercer sector Yo creo que está un poco La clave ahí Hemos perdido muchísimo Y ha sido por esas últimas curvas Yo creo que se puede arreglar un poco Haciendo un gran primer sector Y yo creo que nos vamos a meter En Q3 Con este tiempo Haciendo un Bueno sería un descalabro No pasar Por los tiempos que veo Haciendo un Bastante buen primer sector Y el tercero no fallando Yo creo que se puede estar ahí Nos ha superado Los dos Red Bull Nuestro compañero Incluso un Mercedes De todas formas El Mercedes ya veis Que estamos ahí Y le podemos superar Yo creo Bueno pues estamos en Q3 Y Con este neumático además Podemos apretar a tope A tope Ambustible enriquecido Hay que hacer un primer Sector muy bueno Sobre todo estas enlazadas Tienen que salir como antes Guay Me he pasado Tres pueblos Ahora Bueno continuamos con la vuelta Dios Saltándome mucho a las curas No me han apercibido Un poco extraño La verdad es que esta vuelta Para ser Q3 No ha sido No ha estado muy bien Esa primer sector Es la que digo Lo que digo que Tenemos que tirarnos Un poco a saco Antes nos ha salido muy bien En este caso no tanto Y bueno pues ahí Por las zonas Exteriores pues Como que ganamos algo de tiempo Esta curva Dudo mucho que hayamos ganado tiempo Aunque así parece Porque nos hemos colado por ahí No obstante la vuelta Yo creo que no va a ser mala Vamos Hemos marcado yo creo Bueno El mejor tiempo también Pero porque Los demás no han Marcado todavía tiempos Al menos tiempos buenos Lo interesante es que Nos estamos acercando Al coche de delante Hemos perdido algunas décimas Ahí en esa entrada Primeros 1'38'5 Lo malo ha sido La El tiempo que hemos marcado Ha sido con la Con esa vuelta Demasiado Saliéndonos demasiado Estamos por delante De Richardo Por muy poquito Y Fernando igual Yo creo que este tiempo Es el que podemos marcar Un poco En carrera ¿No? El que hay que llevar Hemos ido mejorando Progresivamente El sector 3 Hemos perdido algo Y el sector 2 En este caso Lo hemos podido igualar El sector 2 A ver Hemos Bueno Yo diría que no hemos ganado Mucho tiempo en el sector 2 Tampoco Quizá En esa curva Después de la gran recta Nos hemos tirado muy por dentro Pero yo creo que ahí No hemos ganado tanto tiempo Porque Lo que es en la frenada He frenado más pronto De lo normal Por lo que he visto No sé Hemos llegado muy pronto A la curva Y aunque me he metido Ahí por dentro He notado como que Frenábamos demasiado Y atención Porque podemos hacer La pole position ¿Qué pasa con los Ferrari? Los Ferrari no están No están marcando Ningún tiempo importante Que deberían de estar a tope Vamos a ver El tiempo pasa Y marcamos la pole position No me lo creo La verdad es que No me ha gustado Marcarla con esa vuelta Porque Más que esa curva Ya digo del sector 2 Sobre todo Ha sido el primer sector Hemos sido un poco Destartalados ¿No? En esas En esas enlazadas E incluso luego La curva de En la zona de la subida Justo un poquito antes De acabar ese primer sector Ahí también hemos entrado Muy a saco a la curva Y bueno Pues eso No ha sido para nada A propósito Igual que a veces Me pasa Y me cuelo Otras Me cuelo Digo muy por dentro Y tal Y ganando tiempo Otras veces Me pasa al revés Levanto un poco Y me voy Me voy a la parte de afuera En este caso La verdad es que La suerte ha estado conmigo No me han Quitado la vuelta Ni advertido Ni siquiera Ni nada Así que bueno Contentos con eso Vamos a meterle ya La mejora Vale Si nos diera para este Sería fabuloso Pero es que Necesitamos Necesitamos Cuatrocientos y pico Puntos Así que Va a estar complicado Si podemos Lo metemos Bueno Lo interesante sería Que nos diesen Puntos extra Justo cuando empiece El gran premio El gran premio Siguiente Pero no Aún así Nada Porque Tenemos que mejorarlo Antes de pasar Al siguiente gran premio Cosa que va a ser Imposible ya Así que nada En el próximo gran premio Le daremos a Cancelar el I más D Justo cuando ya tengamos La mejora nueva Y ahora pues Nos vamos a la Perdón A la carrera Madre mía Que Que carrera nos espera Vamos a ver Esa estrategia Bueno Lo que vamos a hacer En la carrera Básicamente es taponar Vamos a intentar Tirar Pero Lo más probable Es que hagamos Tapón O Si me encuentro Con buenas sensaciones Con buen ritmo Podemos incluso Intentar abrir Un huequecín Con el Red Bull Porque al Red Bull Si que le podríamos batir Un poco en tiempo Si a nuestro compañero Alonso A los Ferrari Es a los que no Podríamos Pero Inexplicablemente Han marcado Malos tiempos En el Q3 Y no sé por qué Pues estamos ahí Pole position Esta carrera es buena Hay que aprovecharlo A ver el desgaste Sobre todo Mi mayor Preocupación Son 14 vueltas Tenemos previstas 4 con el Superblando Ojalá que nos aguante Hasta 5 vueltas Y luego Hasta el final Con el blando Sería un poco Sería un poco la idea Si no Pues habrá que cambiar La estrategia Y meter un medio Un medio O hacer la estrategia De abajo Pero la de abajo Es que no me suele gustar Parar varias veces Lo que si que voy a hacer Es salir Con esta goma Básicamente porque Tenemos que hacerlo Porque en En Q2 Al tener la estrategia Agresiva Digamos De compuestos De neumáticos Atención Atención El Red Bull Sale con el blando Digo que al tener Esa estrategia Que ponemos De tener Todos los más blandos Pues Vale Pues No tenemos la opción De montar El neumático Digamos Intermedio De En este caso Es el blando El blando El neumático De características Medias Está El super blando El blando Y el medio ¿No? Pues el blando Que sería El que está entre medias Es un poco El El neumático Que Pues eso Que han usado Por ejemplo Richardo Y el que Podríamos haber usado Nosotros Pero Yo prefiero Salir así Porque En el anterior F1 Me gustaba Hacerlo al revés Si podíamos Pero en este Tengo un poco Comprobado Que no 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 viene Nada bien Eso de salir Con un neumático Más duro Porque Acabamos muy mal En un circuito Como este Nos Superarían En la recta Y entonces Perderíamos posiciones Y luego Aunque quisiésemos Remontar Pues no No se No nos sale Rentable No nos sale bien La estrategia Ya lo he intentado En alguna otra carrera Y no salía bien Vamos a intentar Frenar La verdad es que Va más o menos Bien calentado El neumático Están llegando Más que nada Para Pues eso Lo típico De que no nos quedemos Con Las gomas Y con los frenos Demasiado fríos Porque ahora Tienen que ponerse Toda la parrilla Pero bueno No se si incluye Mucho esto Que tiene el juego La verdad No creo Pero bueno Voy a intentar hacerlo Un poco más Así realista Uff Me falta mucho Falta mucho Para que empiece todavía La cola es muy larga La veis ahí en el mapa En el radar Bueno Tendrían que mejorar Estas colocaciones La verdad es que Molaría que Que se pudiera colocar El coche Y bueno Alonso que sale muy bien También con la Superblanda Raikkonen también Lleva Superblanda Vettel ya No alcanzo a ver Creo que también A ver si se puede ver aquí Ahí Joder Lo vemos en el director De carrera rápidamente Efectivamente Todos Menos Richardo Puede hacer un Importante tapón Richardo Aunque confiemos En que Alonso Le pueda adelantar Y nos vayamos los dos Puede ser un problema En ese caso Alonso para nosotros Pero bueno También hay que mirar Por el equipo Y yo creo que Estaría interesante Que no podamos ganar La carrera El objetivo en esta En esta carrera Va a ser el podio No os digo que No sea una victoria Pero el podio El podio Vamos a arrancar Salimos ahí No ha sido mal El arranque Se queda Fernando Un poco Le va a adelantar El Ferrari Le puede adelantar Verstappen Marcamos un poquito La trazada Perfecto Y va bastante abierto Lo cual me gusta Y luego hemos Cerrado con lo mínimo Pero hemos cerrado Un peli Vamos La hemos trazado Bastante bien Uy Ha habido problemas Para Fernando Aquí va por la zona No No Fernando No Ha sido Fernando Aquí sí Virtual safety car Vamos en Delta De más Esto nos viene bien Para nuestro animático No veo a Fernando Bueno Bueno Nada más salir No 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 me jodas Tío Que me he despistado Me he despistado Me he despistado Pero yo creo que Habíamos salido De justo a tiempo Ha sido En el último momentito Es cuando Cuando estábamos Justo lo he puesto En verde Bueno pues Una pena Iba Alonso Por fuera Le habían adelantado Los dos Ferrari Su salida No ha sido buena Vamos a tirar Un poquito Ahora aquí Bueno pues Van bastante pegados Tenemos un pequeño margen Lo malo es que Nos lo han dejado En la peor zona Porque ahora Cuando vuelva Otra vez La normalidad Pues estaremos En un sector Que nos Nos beneficia Pero bueno A ver si podemos llegar Más o menos Al final de vuelta No se está acabando ya Se está acabando Vale ahí está Perfecto Arrancamos Nos lo han dejado En la peor zona Ya digo Fijaros Por la curva Esta lenta Bueno se me han echado Encima Vienen los dos Mercedes por allí Detrás La verdad que Problemas para Fernando Ahí Madre mía Nos vamos Un poco Largos No hemos entrado Muy bien A meta Estamos Projeando Un poquito Fijaros como nos vamos Eso si me gusta Con el McLaren Nos sale más o menos así Vamos Richardo Tienes que aguantar Tenemos que intentar Marcharnos de Richardo Porque tiene otro Neumático diferente Y está frenando A los Ferrari De momento Puede ser una estrategia Perfecta para nosotros Pero hay que hacer Las vueltas Bien Ya nos hemos colado Y bueno Ya nos advierten Cuidadín Y en esta Podría empezar mejor La carrera La lástima es lo de Fernando Pero la verdad es que Tener al tapón de Richardo Con el neumático Con el neumático blando Nos puede hacer soñar Con una victoria Aunque la veo complicada Porque el ritmo Que tenemos Pues tampoco es demasiado Y aquí en la recta Bueno Ya le van a adelantar A Richardo Bueno Tenemos que jugar Ahora con la Con la potencia De esos Ferrari Que yo creo que van a ganar El mundial De constructores Y el de pilotos Porque Mercedes Está cada vez más atrás Sorpresa En esta primera temporada Primera temporada De la trayectoria Y sorpresa Vamos Vamos Aguantamos Buena curva Buena entrada Meta Buena entrada Meta Estamos aguantando Richardo Ya se queda más atrás Al menos Al menos parece que nos estiramos Eso es bueno Y Richardo Luego irá con el neumático Bueno Permiten el uso del TRS Y nosotros con el otro peor Esperemos que sea el blando Y que nos aguante Este bien De momento tirando Con el enriquecido El combustible enriquecido A ver ahora veo el neumático Uff que mal en esta primera Lo arreglamos un poquito Ahí por dentro Menos mal que no nos dicen nada Vamos 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 Bien Se estira la cosa Aunque mal Que le tenemos muy pegado Pero es que los Ferrari Tienen un coche Mucho más potente Ahora mismo Es evidente Y que estemos peleando Por este podio Pues está Bastante bien Uy 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 El neumático Ah bueno Que es la vuelta 3 ya Si si pues Vamos a entrar en la vuelta 4 Y yo creo que va bastante bien El neumático Podemos aguantar Incluida la 5 Yo creo Vamos a intentarlo al menos Lo vamos a intentar Y luego pues nada Intentar frenar a los Ferrari Que bueno Va a estar muy complicado El Richardo está aguantando bien Parecía que nos estiramos Pero está aguantando bien También cada vez El desgaste nuestro Se va notando Que yo creo que particularmente No estamos dando vueltas malas Pero Bueno también depende de la zona Hay zonas que parece que nos estiramos Luego nos encogemos un poquito Bueno no está mal No está mal No está mal Estamos ahí aguantando Aguantando Alguien va a boxes Siguen los Ferrari Y no sé si es Bueno Richardo no creo que haya sido Ah A lo mejor Puede ser Richardo Y van a dos paradas También es otra opción Efectivamente Parece que a Richardo No le veo Cuidado que ahí me he colado un poco Por mirar atrás Ahí Cuidado Bueno aguantamos como podemos Aquí he salido lento Soy consciente He apretado mucho En la primera de esas dos Y cuidado que viene Raikkonen Prenamos un poquito tarde Aguantamos ahí Estiramos a duras penas Esa curva Y no 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 es Richardo Yo creo que a Richardo Le ha adelantado el Mercedes A no ser de que sea Verstappen Es posible que le hayan adelantado A los Mercedes Y uno de los Mercedes Es el que ha entrado Estamos frenando El climático va bastante bien Para aguantar la vuelta 5 Yo creo La 5 al menos Estoy pensando incluso Que aguante más Y no sé el ritmo Que tal iría Si aguantásemos La 6 también En caso de que pudiésemos Que lo dudo Error ahí Se nos pegan los Ferrari Me acaba de decir algo de Ah del pitlane Puede ser Si Bueno los Ferrari Ya apretando mucho Porque Se va uno para adentro Creo que Raikkonen Va a entrar en esta vuelta Y yo creo que nosotros también Va a ser mucha tela Si no Además ahí ya Ablocando un poco Apurando ya Vamos a ver si podemos Dar una vuelta Más o menos buena Y que no nos salga El undercut Ese Ferrari Un poquito mal El coche ya no gira tan bien Cuidado que viene atacando Me está costando ya Me está costando esta vuelta No obstante El podio ahí está A la vista Y la victoria La voy a pelear hasta el final También Creo que el otro Ferrari Igual nos adelanta Pero A Raikkonen Al menos le podemos Disputar con el DRS Si nos adelantasen En la parada Pues la posición Y digo Si nos adelantasen En la parada Porque es probable Que nos adelante Porque ya sabéis Muchas veces Que cuando va muy justo No nos dan La salida En nuestro box Y nos adelantan Los demás Cuando vamos Muy 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 parejos Y si Hay que tener cuidado En la entrada a boxes Con una posible penalización Vamos a ir ya En esta vuelta Incluso Podríamos aguantar Otra más A lo mejor Pero bueno Yo creo que Que lo suyo es entrar El otro neumático No se aguantará Vaya hombre Por irnos por fuera Vale vale Entramos bien Lo único que Raikkonen Se nos ha pegado Y es la que digo He frenado demasiado Pero mal vale ser Precavido Es la que digo Ahora nos va a costar Aquí Vamos a ver Vamos salida Salida Perfecto Perfecto Hemos salido por delante Bueno Han tardado bastante Porque aún así Tienemos ventaja A ver Donde está el Ferrari Cuidado que viene Botas A ver Uy viene por ahí Vete 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 Y Raikkonen Y Richardo por delante Bueno Bueno Telita Richardo con el blando Richardo Estamos virtualmente Primeros todavía A ver que me paso Hacemos aquí La traza un poquito Intentando No salirnos Para que no nos Mande Me la aviso Bueno Bueno Botas Lo que pasa Es que Tenemos al animático Nuevo Aunque no esté Muy calentado Todavía Más o menos Yo creo que ya sí Tenemos que mirar Ahora ya El combustible Uf He tenido que levantar Un pelín ahí Cuidado Cuidado Que casi Me lo trago Bueno DRS ahora Importante A ver No me había Activado el DRS A tiempo Y viene Richardo Apretando A ver si Botas le frena Cuidado aquí Que con el DRS Cogemos más velocidad Y casi me paso Y en la recta de meta Miramos los combustibles Porque esta carrera Está saliendo muy bien Está muy disputada Muy ajustada Pero estamos aguantando En esta posición Problemas ahí Bueno Botas nos está haciendo Un favor ahora Aunque no estamos yendo Muy rápido Justo en este momento No nos hemos ido mucho Pero Botas Nos está haciendo Un gran favor Y sí Porque a A Richardo Le van a adelantar Igual en recta Los Ferrari Así que más vale Que le Que le frene Botas Aunque estén Pegados todos Detrás Me ha pegado Me ha pegado un lagazo Ahora el juego Menor mal que entrábamos En recta A ver Que aquí en la recta No es muy larga Ah tenemos Bueno Tenemos combustible De sobra Pero esto Que es lo que es Como tenemos tanto Bueno bueno No se Tiramos para adelante Richardo Ahora haciéndonos El tapón Lleva el mismo Nymático que nosotros Seguro que llevaremos Un ritmo muy parecido Pero no se Si su nymático Es el que llevaba antes Claro Que todavía No entra a parar Supongo Marcamos ahí El mejor tiempo Con la blanda Y yo creo que no ha sido La mejor vuelta Que hayamos dado El primer mejor sector Pero bueno No ha estado mal Por lo visto En carrera El mejor tiempo En ese sector Estamos sacando tiempo Bueno en carrera Como siempre Me suelo enchufar Un poco más Y claro Con la vuelta a vuelta Pero bueno Queda mucho Queda mucho Y bueno Aún así Aún así Están ahí Están ahí También el neumático Va a ir bajando El rendimiento Y nos la vamos a tener Que ver con los Ferrari Y con todo el mundo Al final Con Richardo Ahí va El Ferrari adelantando Bueno bueno Se acaba Se acabó lo bueno Se acabó lo bueno Vienen los Ferrari Esta curva es que salimos Y salvo con bastante impulso Pero ahí Pierde mucha potencia El coche Al salir del giro No sé muy bien Por qué Pero así es En buena última curva Entramos en meta Estamos haciendo Una buena carrera Se podría hacer mejor Pero no está nada mal Primera posición Menos de un segundo Para el Ferrari Madre mía Que justo Se hay con el volardo Muchas veces No me sale decir volardo Digo el pivote O cualquier cosa parecida Madre mía Bueno Cuidado Que no nos descontrolemos Por Demasiado Porque ya Pues bueno Luego yo Yo soy el típico Que juega Y no Seguimos bien de aquí Perfecto Que juega Y ahora mismo Estoy con el mando Y estoy apretando las manos No juego relajado Digamos Cuando me pongo así No juego relajado Y ahí hemos perdido mucho No he querido Forzar el neumático No he querido forzar el neumático Y ahora Betel Tiene la ocasión de ataque A ver No le doy rebufo Me mantengo en este lado Vamos a ver Estamos ahora por dentro Nos la ha jugado bien Me he mantenido en ese lado De mala manera A ver A ver Ahora si he forzado Había que tirarse Vamos Vamos A ver si Richardo puede meterle otra vez Rueda Richardo que No se si tiene que parar o no O que cojones Antes iba con la blanda Y ahora también Así que Tiene que parar Si o si Haya parado No haya parado Yo creo que no Que no ha parado todavía Haya perdido tiempo Por llevar esa otra goma Y bueno Bueno Ha sido un susto Nada más De momento un susto Ese adelantamiento de Betel Bueno Luego la maniobra Después la hemos intentado jugar Yo creo bien Meternos por dentro Aunque no nos ha salido Y ha sido la siguiente curva Donde nos hemos tirado por dentro Ahí se ha abierto mucho Betel Y hemos aprovechado Si no podría haber sido En la siguiente Ah Tiene tiempo ahí Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Vamos Vamos Es que no me puedo ir de ellos Es imposible Demasiado que estamos aguantando A los Ferrari Que tienen el coche ahora Comparado con el del resto Es superlativo el coche Bien Bien Lo bueno de hacer la curva Ahora no lo hemos hecho Del todo bien Pero si le hacemos bien Esa curva La potencia que tenemos ahora Con el McLaren Honda En la salida de curva Es bastante buena Y Y ahí nos despegamos Vamos Richardo Vamos Richardo Peleando ahí A ver si ahora podemos sacarle Algo de ventaja Lo que pasa es que A ver el neumático Bueno No va muy mal todavía No va muy mal Y podríamos intentar sacar Algo de ventaja Bueno Parece que ellos también En esa salida de curva Como digo También les pasa lo mismo Al menos se parece Que es algo general Nada Pero si algo Uy error Cuidado Si algo hemos visto hasta ahora Y que mal Cuidado No nos dicen nada Si algo he visto hasta ahora Es que Durante toda la carrera No se nos van a No nos vamos a despegar Eso va a ser imposible Este Richardo Este quien esté No nos vamos a despegar Estoy empezando Al cometer errores Un poquito más Bueno Muy importantes Pero Pero errores que Otra vez Errores que se notan En el tiempo de vuelta Ya digo que Soy de los que aprieta El mando Y esa tensión Al final Pues no es buena Porque El mando pasa Pasa factura Se van cansando Bueno Venga vamos Potencia ahí Venga Si señor Bueno bueno Está aguantando El neumático Fabuloso 25% De desgaste Nada más Podemos intentar Ganar la carrera Venga Por qué no Por qué no Por qué no Por qué no Sería un magnífico Botín de puntos O un podio Pero Si se puede ganar Mucho mejor Bueno No lo vamos a pechar mucho Vamos a centrarnos En acabar bien la carrera Venga Madre mía Estamos haciendo Una cola tremenda No sé muy bien por qué Si es que Algunos puede ser Que lleven Que lleven ahora La super blanda También Tampoco estamos haciendo Tanta cola Por nosotros mismos Quiero decir Porque Hay zonas Como digo Veis que Nos Nos estiramos un poco Pero Hombre A los ferreris Si es cierto Que los frenamos Los que están viniendo Por detrás No sé muy bien Qué pasa Y no sé muy bien Qué pasa Con Richard Que no entra No puede llevar El mismo Es que Si hubiese entrada Boxes No lo sé Qué mal Qué mal Qué mal Esta zona Si hubiese entrada Boxes No puede haber puesto El mismo juego Aunque ya hemos visto Algún error En el juego De ese tipo Y el tiempo Está bastante bien Soleado No hay ningún tipo De duda Antes en clasificación Había momentos En los que Ha estado peor El tiempo Pero ahora Está bastante bien Bueno Ahí Podría haber salido Mejor Bueno Pues están Los ferraris Los redbull Y los mercedes Perfecto Perfecto Vamos a entrar En las tres últimas vueltas Y yo decía Que el neumático Va fabuloso Hombre No sé No sé Luego al final Seguro que acabamos Al sesenta y pico Por lo menos Pero de momento Las sensaciones Que sí Que va a aguantar Hasta el final México ya será otra historia Blocada de neumático Ahí Además Adelante izquierdo Que es el que menos interesa Venga Vamos 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 McLaren Esta carrera Podemos Conseguir un gran resultado Creo que se ha ido a boxes Nos deja con el marrón Ahora Richardo Se va a boxes Para mí Muy tarde Tres vueltas Nada más va a dar Quedan unas tres vueltas De combustible Nos queda combustible justo A mí es cierto Toda la carrera Con combustible enriquecido Combustible para tres vueltas Nos ha dicho Justo lo que queda de carrera Sí, sí Yo creo que nos Da el combustible Sobrado Bueno, bueno Marcamos ahora Tiempo Primer sector Más rápido Ahí La salida de esta Así que no ha sido De todo buena Pero seguimos Aguantando Vuelta a vuelta La curva Buena curva Ahora sí Hemos frenado En el momento Correcto Y sacamos algo De metros Joder Perdonarme Con mi manía De darle Si le doy Darle así Y ya Y lo quito Vamos 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 Buena curva Venga Bueno El combustible va bastante bien Prefiero ponerlo aquí Sí, sí Yo creo que sí Vamos a acabar en el 60 y algo Probablemente Y nos hubiese aguantado Todas las vueltas Que nos decía Que teníamos que tener De este neumático Lo que pasa es que hemos entrado Recordamos una vuelta más tarde Ahora Mucho cuidado Que los Ferrari Ahora que el neumático Se nos va a ir gastando más Y que tienen el DRS Mayor potencia Y de todo Ahora va a ser Conforme pasen las vueltas El mejor momento Para ellos Eso sí No nos queda otra Que aguantar Con este Buen coche que tenemos Pero todavía Que les falta un poquito Los Mercedes Aguantando el tirón Muy bien Parece que me están Superando un poco En ritmo Carrera de resistencia Se ha convertido Esta carrera Ahora mismo A no dejarles pasar Lo raro es que En un circuito Con buena zona De recta De DRS No me adelanten Claro Lo interesante Es que en este primer sector Como es en el que vamos bien Sacamos distancia Para esta recta Atención Vamos a intentar Frenar bien Salir Salir Más o menos rápido Ahí estamos Uff Lo hemos jugado bien Lo hemos jugado bien Y si los Mercedes Les pudieran meter Un poquito a Ferrari Mejor Porque van a incordiarnos Un poco menos Es que claro Ellos tienen el DRS Nosotros no Lo bueno es que Mantengo el combustible Enriquecido Pasaditos ahora Cuidado Lo que os decía antes Estábamos cometiendo Errores más Pequeños Pero los estábamos cometiendo Pero bueno Aún así Estamos aguantando Bastante bien Todas las vueltas Voy muy por dentro Ahora Y ahora claro Me abro más Pero bueno Aguantamos bien Cuidado Que parecía No me pasaba No El coche sigue respondiendo Bastante bien 45% de desgaste Vamos a entrar En la última vuelta Pero el coche Sigue aguantando Bastante bien Ahora de mirar El combustible Quiero hacer todo bien Si, si Tenemos de sobra No se que ha pasado En esta carrera Tenemos combustible De sobra Cuidado Que nos pasamos Un poquito Bueno Nada Alarmante Del todo Pero Cuidado Zona crítica Estas enlazadas Las hacemos bastante bien Menos la primera Que hemos entrado Un poquito Tirando demasiado Está un poco abierta Venga No pasa nada Se nos pegan ahí Pero vamos a intentar salir Fuerte de esta Vale Bien Salimos fuerte Vamos a hacer como antes Esta curva Bien Sacamos un poquito Bien, bien Salimos bien Vamos Perfecto Perfecto Esto puede oler a victoria Vamos, vamos, vamos Vamos No he esperado una victoria Si os digo la verdad Pero un podio Si, una tercera plaza Está analizando Del combustible Pero yo que sea Me jodas más 0,59 Si con eso no acabamos la carrera Vamos Me, me, me Venga Tío, no me jodas Estoy empezando No sé si es por el combustible O que cojones Bueno, vamos a ver Que yo creo que si llegamos Cuidado esta curva Me la tomo con calma Porque sé que a veces Me paso en esa Última curva Última curva Última curva Para rubricar esta victoria Uah, madre mía Casi me trago el muro Uuh, que victoria Madre mía Que lástima Me acuerdo Ahora de Fernando Alonso Mira, entra en esta curva Igual ahora Por fuera Ahí vamos Le han debido de Se ha debido tocar con alguno Esa curva es muy peligrosa Es la típica curva Que vas hacia Arriba, cuesta arriba La típica curva ciega Y bueno En el inicio Pues Se juntan muchos coches Hasta incluso Tres en paralelo Y a la que giran Pues Es complicado luego pasar Pero bueno Una lástima Y lo importante Nos llevamos un buen puñado De puntos Nos van a dar bastantes puntos Esto nos viene muy bien Y para lo que queda Pues nada Ir sumando Más puntos extra El 15% más Que nos van a dar Madre mía Otra victoria En Estados Unidos No esperaba Aquí conseguir una victoria La verdad es que La clave ha estado En que Ferrari No salía alante del todo En que hemos podido Estar alante nosotros Y defender la posición Porque Nos defendíamos muy bien La curva De antes De la recta La recta más importante Aquí En ese sector 2 Le hacíamos bastante bien Esa curva Con lo cual No podían aprovechar El DRS Mira Alonso al final Ha terminado Ha hecho una parada Pues habrá entrado Habrá entrado A A poner Bueno A reparar Si tenía daño Se ha cambiado el climático Si ya Ha finalizado la carrera Así que Saliendo ahí De acuerdo del problema Rescatar dos puntos Está muy bien Muy bien Yo ya le daba por Por muerto A Fernando No le he visto Cuando el accidente El puntito amarillo No me parecía verlo En el radar Y por eso le daba por muerto Fijaros los tiempos No hemos sido muy rápidos Al final La verdad 1.41.8 Hemos sido más rápidos En clasificación También es verdad Que esa pole position Pues ha sido un poco Lo que os decía No merecida No ha sido merecida La pole position Pero bueno Igualmente yo creo Que en la salida Nos podríamos Imaginaros Que hubiésemos salido Terceros Que más o menos Un tiempo para terceros Si Si podíamos haber hecho Hubiésemos salido Donde Fernando Y hubiésemos Yo creo La salida que hemos hecho Que ha sido buena No hemos tenido Ningún problema Creo que podríamos Habernos tirado En la primera curva Y haber adelantado Y ponernos en cabeza Porque a A Richardo Que hubiera sido El piloto más complicado Yo creo que si Le hubiésemos metido Coche Y le hubiésemos Adelantado Si hubiésemos salido En la segunda fila Más atrás Pues Más complicado Pero yo creo que Estábamos para segunda fila Si Porque he visto La mala clasificación De los Ferrari Si que podríamos estar Ahí Más o menos A su altura Y bueno Pues Gran victoria La verdad es que Como digo No ha sido un gran tiempo Pero igual Igual hemos hecho Tiempos bastante Bastante Constantes Eso Eso si que creo Que es más Más factible Que se haya dado Que habíamos hecho Tiempos Bastante parecidos Y bueno Los otros Aunque hayan dado Alguna vuelta buena Pues también No es que Su ritmo haya sido Ese Precisamente Pero si que es cierto Que hemos hecho Algo de tapón Hemos hecho Algo de tapón Y superamos A Richardo En puntos Y estamos ahora mismo Quintos Quintos Con Fernando Alonso Octavo Con dos puntitos Que ha rescatado La verdad es que La lucha de Fernando Ya es mantener La octava plaza Y nosotros intentar Mantener la quinta O a malas La sexta La sexta plaza Habría que ganarla Yo creo que Si Teniendo en cuenta Que el fin de semana Que viene En México Fin de semana Aquí en el juego Me refiero En México No vamos a ir bien Y bueno No se que pasa Ahí con la conexión Y tal Que pone en el mensajito Bueno En fin Lo que decía Pues México no vamos a ir bien Tendremos que hacer O dos paradas O meter Los dos compuestos Más duros No podremos usar El más blando De todos Para poder llegar A una parada Creo que así Podríamos llegar A una parada Y luego Brasil Por contra Creo que puede ser Una buena carrera Como esta de Estados Unidos En la que Tampoco esperaba Tampoco espero ganar Como no esperaba aquí ganar Pero bueno Ya se verá Que pasa Y luego pues En la última carrera No tengo Grandes expectativas De De Poder hacer un podio Pero si quedar cerca No porque No tendremos tanto ritmo Como hemos podido tener A lo mejor aquí O en Brasil Mejor dicho Que creo que Podríamos ir Madre mía 28 empate Bueno pues La próxima carrera O la clasificación Va a decir Si ganamos ese duelo O no Con Richard Y bueno Lo que estaba diciendo Creo que en Brasil En principio Íbamos mejor Que aquí Y aquí hemos ganado No quiero decir nada Pero bueno También conforme van pasando Las carreras Nosotros ya no vamos A mejorar el coche Los demás Si lo podrán mejorar Si quieren Y Pues esa es la La cosa Un último apunte Lo que os digo Esta mejora Esta no la podemos hacer Una lástima Nos hemos quedado Ahí a 270 puntos 71 puntos Creo Y bueno Pues No pasa nada Vamos a estar Más cerca de Red Bull A ver si podemos Pelear Contra Bueno ya sería Más de cara a Brasil Pues un podio Superando a los Red Bull Intentándolo Si no mejoran Su coche La idea es Coger Mazo de puntos Y ya digo Meter 1300 Más 1000 Pues yo creo que Podremos meter Con los puntos Que nos van a ir dando A ver si Tres mejoras de 1000 De estas de 1000 Podemos meter O una de 800 Yo creo que va a ser Un salto importante Podemos ponernos Al principio de temporada Ya Prácticamente A la altura de Ferrari Suponiendo que Ferrari Mejore a lo mejor Un poquito Así que Bueno bueno Veremos a ver que pasa En el próximo Gran Premio Vemos ya la mejora Y vemos a ver que hacemos Que yo creo que si Lo cancelamos el I más D Para obtener Más Puntos De lo normal Por cada Gran Premio Pues nada Nos vemos Un saludo a todos Y me despido Desde la pantalla De Los trofeos Que Si no se que pasa No se si se me habrá ido Internet o algo O en el Steam Algún problema Bueno Ahí está Dos victorias Dos segundos puestos Un tercero Y luego tenemos Muchos cuartos Y bueno Cuartos no Quintos Y sextos Puestos Tenemos varios Y bueno De todo Un poco de todo Séptimo Octavo Noveno Y décimo La mala carrera De España De España Lástima Pero Dos victorias Dos O sea Cinco podios Dos segundos puestos Y un tercero No va nada mal Y ahora sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis que podéis Seguir votando Para el modo suscriptor Siguiente En la En la descripción Del vídeo Está el enlace Hasta luego Chavales